¿Cuándo entraste? Yo entré en el año 81, con 22 años, tengo 65 ahora, así que ya tengo 42 años, va a ser cumplir ahora en julio, en la Escuela Nacional. ¿Entraste como o bajo la figura del portero? Exactamente, figura, portero. Después se fue cambiando, ordenanza, servicios generales, maestranza, ahora somos servicios generales. Pero, sí, el actual portero de antes, exactamente. ¿Te das cuenta de que, en tu caso, sos un, si no el último, uno de los últimos integrantes de ese grupo, de gente que trabajaba en las escuelas, que ya prácticamente ha desaparecido, el portero? Sí, sí, creo que sí. Si no recuerdo mal, soy el último. No sé si habrá uno por ahí perdido, pero los demás ya, por desgracia, han fallecido o se han jubilado. Así que debo ser uno de los últimos, por lo menos de Belville, hablemos. Pero, ¿de los cargos que se iban cayendo de portero, no se reponían? No se reponían más. No, no. No sé qué pasó con el gobierno, que no, no, no. Nunca los quiso reponer. Se iban cayendo y el cargo se cerraba, digamos. Así que debo ser el último. Bueno, pero en esta tarea múltiple que te toca desplegar todos los días, llegamos aquí, estaba sirviéndole el desayuno a los chicos. Sí, sí, sí. Yo acá en la escuela, gracias a Dios, hay momentos que arreglaba una cerradura. Lo que la directora me pedía, y yo sabía, lo hacía. Era, sirvo el café, hago los mandados, voy a infección. Todo lo que yo sé, lo hago. No me niego nada, una palabra. Me imagino, ¿no? Todos los recuerdos que hay. E inclusive te tocó el momento de que dejaran el edificio donde funciona el normal para venir al edificio propio. Te tocó eso también. Sí, sí, sí. Hicimos el traslado del normal para el nacional nuevo, nuestro, que Sarini luchó tanto, que gracias a Dios se pudo hacer. Estamos bien, estamos cómodos, porque acá no renegamos con nadie, no peleamos con ninguna otra escuela. Porque estamos solos. Y sí, el año 97 vinimos para acá. Así que ya hace unos cuantos años que estamos acá también. ¿Qué es lo que más vas a extrañar? El contacto con la gente, con los chicos, el personal acá a Estalos es muy bueno, la dirección fue siempre muy buena conmigo, me dio todo lo que yo quise, eso voy a extrañar. Y lo que no quiero extrañar es levantarme a las 6 de la mañana todos los días en invierno. Eso no quiero levantarme. ¿Vos sos el que abría la escuela? El que abro la escuela. Todas las mañanas, antes de las 7 de la mañana, abro la escuela. Así que ya tengo uno, ya se me han gastado las llaves ya de tanto a mi escuela. ¿Alguna anécdota que te ha marcado en todos estos años de servicio? No, son, qué sé yo. Con los compañeros acá, que siempre estamos, los me ayudan permanentemente. Una cosa que no, 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 estos grandes, grandes, no, 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 no he tenido mucha allí para contar. Los compañeros te han festejado tu cumpleaños, ¿no? Bueno, anoche tuvimos el molo acá en la avenida La Costanera y la pasamos muy bien. Comimos muy bien, una torta muy rica. Le dije no se apuraran porque yo también estoy jubilado. Vamos a hacer otro, cuando me jubilé vamos a hacer otro más, así, otra cena más. Para estar más, ya está jubilado, digamos. Por ahí de nuestros años de escolaridad siempre recordamos la figura del portero y era alguien a quien se recurría, bueno, incluso nosotros también, los chicos, los alumnos, recurríamos para pedirle algo, para que nos solucionara algo. ¿Acá ocurría también eso? Seguro, sí, seguro. Pasa algo, se cerró una puerta, anda a buscar el loader para ver si se puede abrir, o dame algo, o dame una rejilla. Sí, eso, permanentemente se sigue. Desde que inicié hasta ahora, se sigue, se sigue. Normal, normal eso.